Te escribí esta canción con el corazón para que vuelvas Dame una razón para creer que la vida es bella Nunca quisiste escuchar las cosas y que te quería hablar Ahora es tarde, verte ya, que alguien me viene a buscar Y está bien o está mal, todo me da igual Y aún quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos, pero tenerte cerca Y está bien o está mal, todo me da igual Y aún quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos, pero tenerte cerca Una vez yo te amé, pero luego caí en cama con otra No sabía qué hacer, no supe entenderte, volviste loca Yo no te voy a perdonar, tal vez un poco y recordar Las noches llenas de sudor, pero en la mañana Ya no te voy a perdonar, tal vez un poco y recordar Ya no te voy a perdonar, tal vez un poco y recordar Ya no quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos Quiero irme lejos, te voy a tener de cerca No quiero olvidar, tal vez un poco y recordar No quiero olvidarme de ti De ti Está bien o está mal, todo me da igual Ya no quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos, pero tenerte cerca Oh, oh, está bien Oh, oh, está bien Todo me da igual, ya no quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos, pero tenerte cerca Oh, oh, está bien o está mal, todo me da igual Ya no quiero seguir en esta situación Quiero irme lejos, pero tenerte cerca Quiero irme lejos, pero tenerte cerca